y no no y y y y y y y no no i ah ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Sí! Estamos con suerte porque no hay tráfico ¡WELCOME! ¡SUSCRIBETE! ¡No hay tráfico! 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 ¡ Bloque! Muy bien! ¡Probe verdad! ¿El tiempo hay ... para insertar la escala, pues allí! Metá la pierna... ¡A la ciudad! vamos allá, vamos allá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.